Este plan de asesorías básicas lo vamos a estar llevando a cabo todos los jueves a las 11 de la mañana a tiempo del centro y sin más preámbulo le voy a dar el uso de la voz a la licenciada Constanza Torres San Román. Ella es la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA. Querida Constanza, adelante. Muchas gracias Joaquín. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Yo quiero agradecerles que se tomen el tiempo para atender esta reunión y es bien importante porque ahora se va a presentar este plan de asesorías básicas en el marco de la estrategia de fortalecimiento de capacidades para las Secretarías Ejecutivas Estatales. Y tiene como objeto brindar la información especializada en todos los temas relacionados con la protección de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y de verdad celebro especialmente la presencia en esta primera sesión de Juan Martín Pérez García, de tejiendo redes de la infancia a todos y todos los conocemos. Juan Martín es un aliado de la niñez y la adolescencia y un luchador incansable por conseguir el respeto y los restritos de sus derechos. Así es que es un privilegio y contemos hoy con su presencia, que además es un experto en el tema que se va a abordar el día de hoy, que es el que está en la capacidad de gestión, vinculación y articulación. Juan Martín Pérez García, de verdad, muchas gracias siempre por esta disposición tuya permanente y entusiasmante de apoyar en todo a todas las Secretarías Ejecutivas. Y bueno, pues, quiero señalar que este plan surgió como resultado de un diálogo permanente con las Secretarías Ejecutivas, pero este año es bien importante porque se diseñó con un énfasis muy importante en lo relativo a la intervención municipal. Y las 10 sesiones están encaminadas a fortalecer las capacidades de las Secretarías Ejecutivas municipales y esto, desde luego, va a enriquecer las acciones de carácter prevenido. A veces, muy frecuentemente, se nos olvida que prevenido es más fácil que el componente de gestión. Bueno, pues, sabemos, es innegable que cuando el daño se actualizó, pues, casi siempre la restitución se queda corta. Así es que es bien, bien importante. Y bueno, pues, también les quiero darle bienvenida a las y sus asistentes. Entonces, yo los invito a dialogar, a retricar el petroalimental, a proponer, hasta criticar. Tenemos una oportunidad de aprovechar al máximo este plan de asesorías básicas. Desde las Secretarías Ejecutivas vamos a seguir dando seguimiento puntual a todos los retos que se vayan presentando y a las áreas de intervención conjunta. Y aparte, se van a identificar en estas sesiones. Así es que, bueno, pues, yo los invito a que aprovechemos la conversación. No, discúlpate un poco de tos. Aprovechemos la convergencia de los diversos actores corresponsables que nos vamos a dar cita cada jueves. Y esto es una oportunidad para materializar el trabajo de este gran sistema de asesorías. La efectiva colaboración de la Secretaría de Ejecutivas Estatales Municipales, de la Sociedad Civil y de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina Nacional, es el instrumento que nos permitirá hacer una diferencia en toda la problemática tan compleja que enfrentan nuestras niñas, los niños y nuestros adolescentes. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a todos a este plan de asesorías básicas. Fortaleceremos la CIPINA y transformaremos desde el territorio municipal la vida de las niñas, los niños y los adolescentes que habitan en nuestro país. Muchísimas gracias, de verdad. Yo estoy muy segura de que esto va a ser un éxito de todo el mundo. Y por mi parte es todo. Joaquín, te devuelvo el micrófono para que tengamos oportunidad. Muchas gracias, licenciada Constanza. Y nos sumamos a este llamado para que podamos dialogar más allá de lo teórico, más allá de lo que está en las atribuciones, en la normatividad. Porque precisamente por eso nos honra tener aquí con nosotros a Juan Martín, porque sabemos que, Juan Martín, contigo vamos a poder platicar de esas entretelas que tienen que ver con las capacidades que no están escritas en las leyes, en la ley general, en las leyes estatales, en las leyes municipales. Tampoco están en los manuales operativos. Cuando hablamos de que las secretarías ejecutivas cuentan con una estructura, cuentan con una operación, cuentan con una agenda temática, con las atribuciones que les dotan para toda la operación. En esa comprensión a ese nivel, en la sesión de hoy lo que queremos abordar y dialogar con el grupo es que hay tres elementos que tienen que ver con la gestión, con la vinculación y con la articulación, que a veces estas capacidades se van adquiriendo sobre la marcha, ya con la carreta andando. Y muchas veces también tiene que ver con un pulso que si no nos vinculamos y no compartimos experiencias, pues a lo mejor estamos haciendo buenos esfuerzos de manera aislada. Entonces, Juan Martín, ¿qué te parece si empezamos a platicar, a reflexionar sobre estos tres elementos para ir dando paso posteriormente al diálogo con el grupo? Te queremos agradecer nuevamente la presencia. Me voy a brincar tu descripción curricular porque más bien está en dominio público y ahorita más bien lo vamos a corroborar. Por favor, Juan Martín, adelante. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias, querida Constanza. Y bueno, gracias a todas y todos por tomar tiempo para estar en este espacio con varias y varios de ustedes ya hemos coincidido en algunos momentos o etapas para quienes no me conocen y van llegando un poco a la agenda de infancia. Además, como ya dijo Joaquín, pues pueden buscar en cualquier navegador y aparecerán ahí varios elementos. Y solo para arrancar un poco, decirles que desde el lugar donde plantearé las reflexiones, uno es, asumamos que lo que tenemos en este momento 2023 y lo que significa el CIPINA como Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes es el resultado de décadas de acciones y de esfuerzos de múltiples personas, organizaciones, actores políticos y parafraseando a los exintegrantes del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que en fechas recientes hicieron una carta pública, describen que el CIPINA es el modelo más avanzado que tiene la región. O sea, no México, sino la región. Y esto me parece que es muy importante ubicarlo y tenerlo presente porque no es algo que digamos acá en nuestra comunidad, en nuestro país, sino que es una mirada internacional de personas que, pues, literalmente miran, hacen análisis y estudian al mundo entero en términos de las institucionalidades o las acciones que hacen los gobiernos frente a sus obligaciones con Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, el escuchar y al mismo tiempo confirmar que el modelo de CIPINA es lo más avanzado que tiene la región es buena noticia. Ese es un primer elemento que habría que considerar. Y ahorita entraríamos un poco al detalle. Segundo, los sistemas nacionales de protección o el concepto de lo que significan los sistemas de protección vienen de un marco del derecho internacional, de los derechos humanos, que ahora brevemente les voy a compartir, y que es muy importante ubicar que forma parte de, por un lado, una manera de hacer las cosas, pero que tiene un fundamento legal que además están como funcionarias y funcionarios públicos y todas y todos como ciudadanos y ciudadanas estamos obligados a cumplir. Y hay un tercer componente que me gustaría también conversar con ustedes y es lo que yo suelo plantearles, y ustedes lo habrán escuchado en algunos otros espacios, es el paradigma. O sea, es la forma en la que miramos el tema, o coloquialmente podemos decir son los lentes, es el enfoque para poder hacer las cosas, y eso nos cambia totalmente la dinámica. Si no hay un esfuerzo intencionado para incorporar la mirada o el paradigma de los derechos de niños y niñas, podemos hacer prácticamente lo mismo, podemos pretender seguir el mismo programa o la misma política pública, pero el resultado va a ser completamente diferente, y hablaremos un poquito de hecho, ¿no? Entonces, miren, yo suelo tener presentaciones, así es que tengo un pequeño problemita que debo anticipar, que luego lo que estoy hablando de la presentación no corresponde porque me empiezo a ir un poco para tratar de explicar los temas centrales. Adelanto la posibilidad de que esto suceda, voy a estar quitando y poniendo presentaciones, y todo lo que les comparto es público, se puede tener, está a disposición de ustedes para que lo puedan usar y compartir. Vale, entonces voy a compartir brevemente pantalla para iniciar esta conversación, y ahorita me saltaré de ahí, lo quitaré. ¿Ustedes me dicen si ya lo están mirando? Ya lo vemos, Juan Martín. Vale, déjenme, pongo aquí presentación, y no vendo este servicio, pero les recomiendo que usen Canva, es bastante lindo y muy sencillo de usar. Vale, entonces ya tienen ustedes aquí la pantalla y la presentación. Haré un recorrido súper rápido porque recuerdo, Joaquín, que tengo como unos cuarenta y algo minutos, ¿verdad? Sí, vamos por unos cuarenta y cinco para dialogar con el grupo. Perfecto, vale. Entonces iré saltando de la presentación. Estas son, como este es un poco el título, tus gerencias para el desarrollo de las capacidades de gestión, vinculación y articulación de los SIPIN. Así, por supuesto que aquí trato de focalizar, aunque las personas que nos escuchen en línea no estén en el cargo de secretarías ejecutivas de los sistemas o del sistema, en realidad estas sugerencias son para todas y todos los que estamos vinculados a la agenda de derechos de niños y niñas. Vale. Algo que para mí es central recordar y lo haré súper breve es que lo que tenemos ahora es resultado de muchos años de trabajo y por eso va a ser muy importante no olvidar que, lo diré de manera coloquial, no estamos inventando el agua hervida, ya es algo que viene caminando, que tiene como su propio proceso y que tenemos ahora, diría, y permítame plantearlo así, tenemos el privilegio de ser parte de este proceso y de aportar más. Imagínenselo como que vamos en un camino donde hemos ido ascendiendo cada vez más, así en sentido de ir generando mejores condiciones. Ustedes, quienes van llegando a este momento, pueden mirar atrás y ver muchas cosas que se han hecho, pero ustedes pueden ser claves para incorporar y aportar nuevos elementos. Entonces me gustaría que se miren como en este camino que ya otros hemos recorrido y que ustedes pueden continuar. Y esto implica algunos hitos históricos que mencionaré. Primero, la Convención sobre los Derechos de Niños y Niñas que México firma ya hace 34 años. Estamos en aniversario número 34 de esto, pero no hay que olvidar que esto está en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de hace 75 años. Entonces, esto es como un proceso. Bueno, obviamente México firma y ratifica la Convención. Quizás ustedes sepan que México, como Estado, fue promotor de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1979 a 1989, 10 años de debate global. Se tuvieron que poner de acuerdo más de 150 países en aquel momento. y tenemos entonces uno de los tratados internacionales más firmados. Quienes van llegando a esto y no han leído la Convención les sugeriría que tomen tiempo y puedan hacer esta lectura. No solamente porque les va a dar una comprensión más amplia de su función, de su tarea, sino porque si estamos en esta agenda lo mínimo que tenemos que conocer es el mapa, ¿no? Para que no nos perdamos. Entonces, imagínense la Convención a la Ley General de Derechos de Niños y Niñas como una hoja de ruta, una hoja de ruta, un mapa. ¿A dónde vamos? Esto nos va a ayudar a saber para dónde y no solamente los conceptos, sino que también el enfoque al que me he referido al inicio y que platicaré un poquito más adelante. Entonces, tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño. Tenemos además una reforma constitucional de derechos humanos en 2011 que fue muy importante. es una revolución literalmente jurídica para México, la Ley General, pero que debo de decir que tenemos una revolución también nosotros en el ámbito de la infancia y fue el artículo cuarto constitucional y la reforma del artículo 73 constitucional que permitió posteriormente que construyéramos la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Vuelvo a invitarles y a sugerirles la lectura detallada de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y eso les va a clarificar muchísimo. Perdón por la obviedad para quienes ya la han leído, pero también entendemos que en ocasiones no todo el mundo va llegando con la misma información. Bueno, algo que es muy importante insistir es que la reforma constitucional en el caso de niños, niñas y adolescentes va a significar una manera diferente de entender las leyes y de entender también lo que van a escuchar con frecuencia que les diga hoy el paradigma de derechos de la infancia. Esto implica recordar brevemente lo que dice el artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano se aparte, así como de las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y escuchen, esto es muy importante, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, lo que conocemos como el principio pro persona. El artículo cuarto que mencioné se logró modificar también en 2011 establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez. Esto lo van a escuchar y lo estarán ustedes teniendo presente y es muy llevado y traído pero tenemos que ser cuidadosas y cuidadosas porque esto no es solamente decirlo o escribirlo. Hay criterios para poder cumplir o demostrar que estamos cumpliendo con este derecho y este principio del interés superior de la niñez porque lo que se pretende es garantizar de manera plena sus derechos y establece el artículo cuarto los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral y aquí es la clave este principio deberá guiar el diseño la ejecución seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Esto es el marco normativo pero decía Joaquín al inicio que lo que vamos a conversar acá más que leyes es literal cómo lo hacemos cómo lo traducimos en lo cotidiano en la vida real y me gustaría entonces que se queden con el concepto de ciudadanía porque esto nos va a ayudar a entender a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la hoja de ruta hacia dónde vamos o el sentido o el paradigma es decir cuando nosotros incorporamos el reconocimiento de que los niños niñas y adolescentes son personas y perdón por la insistencia reconocer que son personas y no objetos cambia todo porque venimos de una cultura de siglos en la que los niños y niñas han sido invisibles las niñas niños y personas adolescentes son considerados objetos de propiedad familiar y pongo énfasis esta es la mirada vieja objetos de propiedad familiar el paradigma que rompe la convención de derechos del niño hace 34 años es dejar de verlos y escuchen esto de objetos de protección a sujetos de derecho hablamos entonces de ciudadanía y esta es una ruptura de paradigma central si ustedes consideran a los niños objetos de protección van a hacer muchas cosas pero con resultados contrario a los derechos humanos aunque ustedes estén intencionando la protección porque ese paradigma viejo hablando de objeto es decir un objeto es aquel sobre el cual decidimos no opina un objeto un objeto lo podemos mover de un lugar a otro un objeto lo podemos desechar un objeto lo podemos guardar por eso es que los niños y niñas a reconocerles como personas no pueden ser tratados como objetos y vuelvo a hacer el juego a un objeto no le preguntas a un objeto decides sobre eso sobre ese objeto dónde lo colocas si lo guardas si es prioritario a un niño o una niña si no le preguntas si lo mueves de un lado a otro si no lo consideras prioritario si guardas literalmente lo guardas en una institución o su tema no es una agenda prioritaria estamos violando derechos por ello es que la ruptura de paradigma de dejar de considerar los objetos para reconocerlos como personas como sujetos de derecho o ciudadanas y ciudadanas es toda la diferencia esa es la gran ruptura vamos a seguir hablando de ello de esto cómo se come cómo se traduce y cómo podríamos hacerlo mejor quisiera solamente mencionar brevemente lo que decía al inicio el SIPIN es un avance histórico para todo lo que significa porque el desafío que tenemos es enorme estamos hablando de cerca de 39 millones de niños niñas y adolescentes en 32 estados de la república con más de 2.487 municipios y esto es una ruptura respecto a una mirada vieja que le había cargado la mano históricamente al sistema DIF como el único responsable de atender esto que además no le tocaba pero que claramente pues ha dejado muy mal parado al DIF a lo largo de las décadas y el SIPINA es repartir la responsabilidad entre todas las instituciones del Estado mexicano y esto representa también un avance en términos de lo que se conoce en el ámbito de digamos del derecho como gobernabilidad democrática porque se cumplen obligaciones legales se implementan políticas públicas pero también se mejora la calidad democrática del país me gustaría en este punto solamente recordar que en el marco que les estoy tratando de colocar y con esto ya voy cerrando esta parte inicial cuando hablo de la convención sobre los derechos del niño que es este tratado establece que los estados en este caso México está obligado a adoptar todas las medidas administrativas legislativas y de cualquier índole para darle efectividad a los derechos y esta palabra o este concepto es importante que se lo quede no solamente es hablar de los derechos es hacer que sean efectivos que sean reales y por eso es tan importante reconocer que para eso necesitamos cosas que se han hecho a lo largo de este tiempo reformas de ley desarrollo de instituciones de derechos humanos independientes estrategias o agendas integrales mecanismos permanentes de coordinación en este caso los sistemas nacionales de garantía de derechos o SIPINA como es el acrónimo en México tenemos que tener supervisión sistemática a través de datos la asignación de recursos suficientes para los niños niñas y adolescentes obviamente la garantía universal de derechos de educación y otras cosas pero algo muy importante es la colaboración con la sociedad civil y con los propios niños y niñas como ven en el punto 8 esto implicaría que para garantizar los derechos de niños y niñas y adolescentes de casi 39 millones en México necesitamos de todas las manos de todos los esfuerzos y de todos los pensamientos posibles esa es la clave de lo que significa garantizar los derechos de niños niñas y adolescentes voy a dejar de compartir brevemente esto para entrar un poquito en algunas sugerencias les pediré que pudieran ustedes en el chat de aquí de Zoom quienes están en la plataforma o quienes nos están siguiendo en línea a ir como colocando sus preguntas comentarios y sugerencias pero me gustaría en este punto invitarles a considerar una pregunta esencial cuál es el rol que yo tengo como persona como profesional es decir psicólogos abogados abogadas trabajadoras sociales o la carrera o la profesión que tengan y tercero en su rol dentro de este de esta agenda es decir soy secretario o secretaria ejecutiva soy integrante del equipo de la secretaria ejecutiva el rol que tengan entonces esto es muy importante porque ustedes lo que van a plantearse en este punto es no solamente lo que yo puedo hacer como persona como profesional con mis habilidades conocimientos sino también en la función legal que yo tengo en este momento y esto es muy importante porque vinculado con lo que les he explicado ahora del marco normativo y particularmente el paradigma llegamos entonces aquí al punto clave podemos tener todo en el marco normativo conocer muy bien los manuales y tener nuestro programa de implementación pero si no hemos hecho una definición de nuestro rol y nuestro posicionamiento frente al paradigma de derechos de niños y niñas aunque intentemos hacer lo mismo que otro municipio que otro estado de la república vamos a tener resultados completamente diferentes porque va a marcar una diferencia y aquí entonces quiero compartirles ya entrando un poco en las sugerencias me permití darles este contexto muy base para poder arrancar y yo les sugiero tres elementos esenciales para ubicarnos en este momento y en el rol en el que todas y todos estamos o dicho de otra manera independientemente del lugar que nos encontremos ahora frente al sistema nacional de protección integral de niños y niñas y adolescentes podríamos participar en tres grandes elementos construir institucionalidad profesionalizar el servicio público y promover la movilización ciudadana y ahora platicaré brevemente de ellos pero piénsenlo tantito en este momento cómo están haciendo sus tareas cómo están definiendo el día a día cuáles son lo que ustedes interpretan que tienen como mandato para poder cumplir su función y regreso nuevamente a la importancia del paradigma si ustedes reducen su día actividades y aquí voy a parafrasear al secretario de gobierno de Aguascalientes que recientemente nos compartía una reflexión y me gustó el concepto y que hablaba del activismo gubernamental y lo menciono porque me parece que es una buena descripción viniendo de un funcionario de alto nivel del Estado mexicano el activismo gubernamental hacer actividades y hacer muchas cosas no significa que estemos cumpliendo ni con la ley ni con el programa de derechos humanos de niños niñas y adolescentes y mucho menos con la garantía de derechos porque lo que se tiene que buscar es este equilibrio entre ir construyendo institucionalidad profesionalizar nuestro trabajo todos los días como funcionarios y funcionarias públicas o en el rol que nos encontremos pero al mismo tiempo no olvidar que todas y todos somos ciudadanos pero que también el Estado funciona junto con las y los ciudadanos decía Joaquín al inicio y esto es muy importante la posibilidad de garantizar derechos está en el territorio no en las oficinas no en los eventos no en estas reuniones estas son importantes y necesarias todo lo anterior donde vamos a garantizar derechos es en el territorio ahí donde ustedes viven en su código postal con los niños y niñas que les rodean y por eso es tan importante decir partimos de un marco normativo estamos en un lugar en términos de ubicación institucional tenemos un esfuerzo por cambiar la mirada de hacia dónde vamos y cómo lo queremos hacer tratando obviamente de ubicarnos en este paradigma nuevo de derechos de niños, niñas y adolescentes pero se va a traducir en mi día a día como funcionaria o funcionario público se va a traducir en mis acciones institucionales y al mismo tiempo en cómo involucro a la comunidad a las familias y a los propios niños niñas y adolescentes y aunque esto suena un poco abrumador como un poco digamos complejo en realidad no lo es tanto esto requiere dos elementos que suelo decir y me gustaría que esto sí se lo anoten por ahí y lo tengan presente necesitamos en los territorios pensando en los municipios pero también en las entidades federativas e idealmente a nivel federal con la presidencia de la república con los altos cargos en el gobierno federal necesitamos compromiso y piensen ustedes a nivel de presidencias municipales o gobiernos estatales si tuviéramos una presidencia municipal comprometida en este caso un sipina municipal va a permitir mostrar que realmente hay una forma eficaz de hacer gobierno de implementar políticas públicas pero aquí es una clave también las secretarías ejecutivas las personas que están en este cargo las y los funcionarios que tienen esta responsabilidad necesitan ser líderes un referente temático que va a permitir que se conviertan y vean un poco cómo se los coloca acá que ustedes puedan ser un símbolo un ejemplo de solución y de acción experta quédense pensando tantito en esta noción cómo pueden ser ustedes un símbolo de solución y acción experta dejo de compartir tantito esto para invitarles a que se queden nuevamente pensando ustedes es decir ustedes tienen una profesión específica la que ustedes tengan como hayan elegido en su vida y tienen ahora un cargo por alguna razón están aquí en esta reunión y tercero tienen el desafío de incorporar este paradigma varios y varias ya tendrán algún camino vendrán con alguna experiencia pero para quienes no han venido en esta experiencia desde los derechos de infancia comparto con ustedes la etapa de incertidumbre de angustia que habrán vivido o están viviendo de qué me están hablando qué significa eso o sea no he leído la convención tampoco he leído la ley general es posible que esté sucediendo esta incertidumbre pero además tienen el día a día que hay que correr porque hay que cumplir tal cosa y aquí esta incertidumbre vívanla bien disfrútenla porque es el aprendizaje todos los que estamos aquí hemos tenido y seguimos teniendo alguna parte de esa incertidumbre porque estamos claramente en el entendido de que vamos aprendiendo cuál es la diferencia es que si ustedes se asumen no solamente en una lógica de compromiso profesional sino de articulación con otras y con otros va a ser mucho más fácil recorrer este camino de aprendizaje y de buscar ser una alternativa de soluciones si hasta aquí me he logrado explicar en este punto llegamos precisamente a las claves de cuál es el sentido de pensarnos como grandes articuladoras o articuladores yo suelo explicarles a todas y a todos cuando hablamos del SIPINA con el acrónimo que a veces es más sencillo hablar del SIPINA como una una gran red interinstitucional o sea una de las cosas que más cuesta trabajo de explicar es que el SIPINA no es una institución sino una institucionalidad y aunque suena parecido son cosas diferentes les pongo un ejemplo ustedes como concepto piensen en su familia la familia que les gusta Martínez la familia Márquez la familia tal ¿no? ese es el apellido ¿no? ese es un poco como el concepto de la familia pero lo que es familia es la red de colaboración es la unidad familiar que representa un espacio de protección de socialización de desarrollo entonces tenemos la institución de la familia pero tenemos la función de la familia regreso tenemos al SIPINA como marco normativo como concepto pero la función de SIPINA es la institucionalidad esto es muy importante porque si entendemos que la función de SIPINA es institucionalidad esto nos va a llevar a que ustedes como funcionarias funcionarios como personas que estamos vinculadas a la sociedad civil como autoridades municipales o estatales incluso de no sé el presidente de la república los funcionarios que están en cargos de secretarías de estado o demás van a entenderse como parte de esta institucionalidad de esta intencionalidad que tiene este espacio llamado SIPINA ¿vale? entonces si nos ubicamos como una gran red donde todas y todos tenemos un rol esto implica que imagínense una red así cruzada ¿no? una red de pesca ¿ya se la imaginaron? bueno esta red lo que va a tener son cruces y todos tenemos un rol dentro de estos cruces que tendríamos la posibilidad idealmente de hacer que sea benéfico en muchos sentidos déjenme compartirles una pantalla en la pantalla para tratar de explicar visualmente como me imagino para explicar el SIPINA ¿se alcanza a mirar ahora? si lo vemos ¿qué ven en esta fotografía? quienes puedan abrir su micrófono por favor con toda confianza o quienes estén en los chat cuéntenme ¿qué están mirando? es una red todo lo veo entrelazado para ser parte de un solo objeto de un solo elemento gracias ¿quién más quiere compartir? hay diversos colores exactamente diversidad una gran red nos comentaba un tejido ¿qué más? tejido ordenado con diferentes colores nos dice por acá Cintia Wendy gracias también que Carla también nos comentó muchos colores por acá Carlos también nos plantea un entrelazado ¿correcto? sí sigamos los cruces y la forma en como se embona cada pieza es diferente o sea no hay una uniformidad del todo exacto sí 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 y ya notaron en la parte superior que no todo como lo acaba de decir nuestra colega no es uniforme y no es perfecto está medio chotito por ejemplo el entrelazado en la parte superior pretendo con esto que es un la fotografía de un mantel muy lindo este de estos de mantel de mesa de si no me equivoco es de Guerrero porque lo que me parece es que esto podría describir visualmente lo que significa el SIPINA y todos estos valores que ustedes acaban de mostrar diversidad entrelazados por supuesto tienen un rol cada uno hacen un conjunto tienen diferentes direcciones pero como lo comentó una compañera al inicio esto permite darle una noción de conjunto dicho otra manera una tenemos imagínense este tejido y estas palmas una palma solita una línea de palma pues es una línea de palma con un color específico o sin color todavía cuando se cruzan cuando se entrelazan van a tener un sentido entonces aquí viene precisamente la digamos para mí la clave de lo que significa nuestro desafío cuando hablamos de gestión y de articulación me gustaría invitarles a que se miren tantito ustedes en este entramado cuál sería su rol para garantizar que este entramado se mantenga porque también es el riedo que esto sea temporal cómo lograríamos piénsenlo brevemente cómo lograríamos que este entramado sea vivo se pueda sostener en el tiempo y en lo posible no se rompa porque como ya lo vimos no es perfecto ¿no? y tiene lo uso a propósito con una palma con algo que es un material que puede lastimarse lo podemos hacer igual imagínenselo con madera o con metal no sé podríamos pensar en otros grados de solidez pero en este momento donde se va construyendo la institucionalidad en Sipina todavía estamos en una etapa institucional o de institucionalidad en la que hay fragilidad y por eso es tan tan importante la tarea que tienen ustedes en este momento de construir esta institucionalidad vale me gustaría en este punto regresar a lo que les planteaba hace un ratito de la sugerencia de tres elementos que podrían inicialmente ayudarles a fortalecer este entramado que ya les expliqué construir esta institucionalidad este entramado hacerlo más fuerte profesionalizar este servicio público que ustedes tienen y la movilización ciudadana o jugueteando con esta imagen que les acabo de compartir que ahorita se las presenté como unas palmas de colores entrelazados imagínense que decidimos cambiar el material y hacerlo más fuerte para esto necesitaríamos profesionalizar el servicio público para que entonces quienes lleguen a este puesto que ahora tienen ustedes no tengan que aprender de cero sino que ya puedan encaminarse o si ustedes les encaminen o la persona que llegue puede encontrar un camino trazado y hacerlo mucho más rápido más eficiente y eso implica también nuevamente fortalecer este entramado esta institucionalidad para que todas y todos tengamos como la armonía más posible que insisto no es rígida es está viva se va a mover no es perfecta pero claramente se entiende la función estoy en el entramado azul y tengo tal función y voy para esta ruta yo estoy en el entramado amarillo y tengo esta función y voy para esta ruta y me cruzo coincido con el cruce azul con la función azul pero puntualmente coincidimos hacemos lo que nos corresponde y seguimos con nuestras acciones esta es precisamente la intencionalidad que estamos buscando cuando hablamos precisamente de tener como lo comenté hace un ratito secretarías ejecutivas con liderazgo temático que al mismo tiempo son un ejemplo de soluciones quisiera para entrar ya a la última parte de la de la conversación respecto a las intencionalidades que creo que ustedes podrían realmente aportar mucho y quizás lo están haciendo es cómo logramos comprender que cuando estamos refiriéndonos a una acción vamos a llamar delcipina como concepto en realidad lo que estamos haciendo es fortalecer al estado mexicano en su conjunto estamos buscando garantizar derechos y al mismo tiempo estamos dando soluciones estas cosas que parecen como muy separadas en realidad forman parte de un continuo de un esfuerzo se los planteo desde otro lugar piensen en una solución concreta en el territorio y eso va a llevar inevitablemente a fortalecer la institucionalidad disciplina a articularnos mejor a coordinarnos mejor a encontrar esas soluciones y esto va a traer como resultado fortalecer al estado mexicano en sus obligaciones frente a niños y niñas si lo vemos desde el otro lado de manera así muy lineal como política pública y como inicié la conversación como obligaciones de estado porque son tratados internacionales porque lo dice la constitución porque lo dice la ley podemos venir desde esta visión más jurídica de política pública y demás pero el objetivo es que lo resolvamos en el territorio que sea una solución concreta y entonces aquí en este punto regreso a la importancia que tiene nuevamente el rol que ustedes van a tener para gestionar para lograr vinculación y articulación y les pongo algunas sugerencias es un ejemplo que suelo usar con frecuencia y que creo que lo pretendo ilustrar desde el territorio y seguramente para varias y varios de ustedes les puede dar sentido piensen en una realidad concreta ahora los niños y niñas sus hijos e hijas posiblemente ocho de cada diez no van solos a la escuela ni a la tienda esta es una realidad concreta y ese es un problema concreto y la pregunta es como desde mi rol de secretario o secretaria ejecutiva de integrante de los equipos de la secretaria ejecutiva eso tiene que ver conmigo imagínense que en el próximo fin de semana en su reunión de amigos y de amigas o la reunión familiar ustedes comentan que trabajan en las en el CIPINA ¿no? municipal estatal o federal y entonces van a o quizás ya les ha pasado van a tener el bonito comentario de ay que lindo trabajo este que bonito este porque es muy importante ayudar a los niños y a las niñas y entonces vienen las preguntas típicas oye y que hacemos con unos niños que les están pegando y que no han respondido a las llamadas anónimas eso les va a tocar cuando ustedes dicen trabajo en el CIPINA con niños y niñas o el sistema nacional de protección editorial de niños y niñas rápidamente les van a decir ¿qué pasa que no funcionan las denuncias anónimas? o les van a decir lo mismo ¿no? es que este pues no sé los niños y niñas ahora están abandonados y todas las problemáticas y ustedes dicen es que ¿qué crees? que a mí eso como que no me toca ¿no? o sea yo ¿qué haces tú? pues mira yo convoco a reuniones este yo este veo que que cumplan la política pública o tenemos entonces esto que nosotros podemos entender porque es nuestro trabajo para las personas no significa una solución partamos de la solución y coloquemos en esa solución mi rol que es sí convocar a reuniones pero reuniones que deben de dar soluciones porque si solo vamos a reuniones a encontrarnos a tomarnos selfies y a tomar un cafecito pues está bien pero no no es exactamente el objetivo ¿no? el objetivo es encontrar soluciones entonces si se dan cuenta colocamos el principio de solución como vehículo para articular esa conversación de fin de semana con la persona que aprecio y que me quiere con la convocatoria que me toca hacer para articular las funciones del estado a nivel municipal estatal o federal con la vida cotidiana de niños niñas y adolescentes y pongo el ejemplo entonces 8 cada 10 niños niñas y adolescentes no pueden ir solos a la escuela o a la tienda y podríamos entonces intencionar trabajar los senderos seguros rumbo a la escuela y eso nos va a llevar a articulación inevitable ¿cómo logramos que la presidencia municipal garantice que sus funcionarios y sus acciones puedan garantizar que niños y niñas vayan seguros a la escuela y además implica la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal y Estatal implica las familias muy importante implica las escuelas implica los comerciantes de la zona entonces si se dan cuenta ahí tenemos una super articulación en una solución concreta en el territorio pero eso no va a ser mágico eso va a requerir gestión va a requerir articulación y va a requerir una narrativa de cómo todas y todos podemos ser parte de la solución voy cerrando este ejemplo y podemos encontrar otros porque esto nos va a implicar que hay una cadena de responsabilidades y que si por alguna razón se atora en algún punto de esa cadena de responsabilidad no encontramos la solución sigo con el ejemplo del sendero seguro y entonces esto implica que necesitamos un oficio para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tenga las patrullas o el personal de policía municipal disponible para el horario escolar en la zona específica donde va a suceder esta intervención ¿qué sucede si el oficio no llegó? pues que no llega la policía o no llega la que necesitamos ¿no? esto implicaría una parte de gestión concreta de tener planificado con tiempo para que el oficio llegue considerando los tiempos institucionales de esa institución o de esta oficina para que se traduzca en una acción concreta ¿qué sucede si no involucramos a tiempo a la asociación de padres y madres de familia? que podemos tener la ruta vigilada o con la participación de la Secretaría de Seguridad pero la asociación de padres y madres de familia no se coordinó ¿qué sucede si no involucramos por ejemplo a los comerciantes de la zona? pues que a lo mejor van a tener el tendido y va a haber el comercio ambulante o lo que ustedes imaginen que pueda suceder en el espacio público que le corresponde a los comerciantes tenemos que coordinar entonces la tarea que tienen ustedes es muy importante cuando hablamos de gestión como acción específica institucional de oficios de diálogos institucionales y tiempos y ritmos institucionales pero ¿cómo logramos que esto se convierta en un vínculo positivo en un vínculo de solución y que la articulación comience a tener sentido en las cadenas de responsabilidad quédense con tres conceptos en esta lógica hay una gestión administrativa necesaria que tenemos que cuidar necesitamos un vínculo y se los pondría así un vínculo afectivo y significa también un tercer elemento articulación en términos de este paradigma o de este enfoque cierro nuevamente el apartado del de la el sendero seguro a la escuela como solución necesitamos gestión administrativa de oficios de reuniones de planificación ¿vale? pero necesitamos vinculación afectiva así afecto afecto si los integrantes de ese espacio de trabajo interinstitucional no se sienten vinculados afectivamente con esta agenda no lo van a hacer y ahí viene nuestra tarea de articulación entonces cuando yo les planteo que ustedes como secretarías personas que están en las secretarias ejecutivas tienen que ser un símbolo de solución y de articulación y obviamente eso amerita especialidad temática es que ustedes sean los primeros y las primeras en que efectivamente estén comprometidos con esta agenda si esto no les mueve su corazón si esto no les late el corazón solo van a mandar oficios y solo van a a preocuparse por las galletas y porque el oficio se cumpla y que se cubra el quórum y ya está y bueno o sea les agradecemos que hagan esa tarea pero sabemos que no va a trascender entonces esta triada de gestión administrativa que se necesita es muy importante no podemos olvidar solo por el apartado digamos de intencionalidad y de compromiso que tenemos muchos y muchas pero se necesitan los oficios se necesita cumplir la ruta institucional y tenemos que cumplir con la ley entonces eso lo necesitamos pero esto es una cosa administrativa básica necesitamos la articulación con todas y todos para encontrar soluciones pero necesitamos el vínculo piensen ustedes o perdón por la metáfora y más bien la analogía pero ustedes serían un poco como el pegamento si ustedes no cumplen la función de pegamento en el proceso no va a haber ni soluciones ni articulación y en todo caso habrá solo oficios pero ustedes tienen que ser y les cuento anécdota personal hace algún tiempo porque deben de saber que estos temas ahora sí como diría en todos lados se cuecen avas hablar de niños niñas y adolescentes está atrapado en un paradigma adultocéntrico que todo lo pensamos en el mundo adulto y las cosas son más importantes del mundo adulto que la de los niños y las niñas entonces en alguna reunión con colegas de sociedad civil que estábamos organizando un informe ante Naciones Unidas nos articulamos con varias redes y yo representaba a una red de infancia en ese momento y de 10 páginas queda el informe de México de la situación de México frente a Naciones Unidas y escuchen esto de 10 páginas solo dos párrafos logramos incluir sobre la situación de la niñez mexicana esto les puede dar un poco la idea de lo que significa el adultocentrismo pensamos que otros temas son más importantes que los niños y niñas y los niños y niñas son importantes cuando hubo abuso sexual cuando les pegaron o cuando salen en la nota roja porque hicieron algo después de eso no son importantes ustedes que están en esta agenda sabrán que esto es incorrecto pero la cultura adultocéntrica lleva a que no sea un tema de prioridad bueno en esa reunión mi insistencia fue colegas ustedes de derechos humanos defensoras y defensores están discriminando a los niños y a las niñas porque le están dando un trato desigual los están considerando no importantes inferiores y una colega hizo la referencia como dijo el señor de los niños y de ahí ya de broma con mis colegas se quedó el tema del señor de los niños ¿no? entonces luego me hacen broma me encuentran ah ahí viene el señor de los niños ¿no? bueno esto que es una broma ya entre muchas y muchos de nosotros por eso es que les decía hace un ratito que ustedes tienen que ser referencia de ello entonces ojalá pronto a varias y a varias de ustedes así les digan ah ahí viene la de los niños ¿no? ahí viene la de las niñas porque si ustedes en todo momento no salen ni aparecen así como de oye aquí tenemos este mandato constitucional internacional pero además es un acuerdo de cabildo además es un acuerdo de nuestra sesión con el gobernador o la gobernadora y que todo el tiempo ustedes sean referente de solución para niños niñas y adolescentes en ese punto estaríamos hablando de esta importancia de la vinculación entonces regreso a esta triada tenemos gestión administrativa necesaria y que hay que cuidar y planificar tenemos vínculo y les pongo nuevamente el acento vínculo afectivo y este vínculo afectivo tiene que ser por supuesto positivo que ustedes puedan ser algo que motive a otros funcionarios y a funcionarias a cumplir con su mandato y a ver importante lo que le pasa a niños y a las adolescentes y obviamente a lograr la articulación las cadenas de responsabilidad te toca a ti esto le toca a la otra persona y mi tarea es cómo facilitar esa articulación para que entonces cuando estamos hablando de este entramado que les mostré lo que estamos encontrando son soluciones y piensen rápidamente con estos tres elementos que estamos aquí jugueteando en términos de intencionalidad cómo es que si logramos cumplir con la gestión administrativa papeles oficios el mandato que podemos tener establecido en la ley y que ustedes van a mostrar cómo ustedes pueden hacer este vínculo afectivo para que todos decidan articularse y cumplir con su rol pero cómo sobre todo regresando a esta articulación cómo los amarillos cumplen su función pongan el nombre que ustedes quieren aquí por ejemplo educación en el amarillo verde no sé seguridad azul programas y servicios de bienestar si ustedes se dan cuenta cada uno tiene una digamos como una intencionalidad un mandato una responsabilidad y la gran tarea de ustedes es articular lo que corresponda dicho de otra manera la Secretaría de Educación Pública no sólo se va a dedicar a lo que ustedes les pidan tienen otros mandatos y otras acciones pero lo que corresponda con el compromiso que se tiene en el cumplimiento de la ley en el programa de derechos humanos estatal o municipal me refiero de niños, niñas y adolescentes esa tarea la tienen que articular ustedes y decirle oye mira tu responsabilidad en esta articulación en este entramado va en este apartado después te voy a dejar descansar y regresas después otra vez en este apartado igual como ven estos son acciones que se tienen que estar articulando hay un ejemplo que me gusta también un poco este colocar a ustedes les gusta el jazz lo han escuchado el jazz bueno debo decir que yo soy un apasionado del jazz porque el síncopa en términos de los tiempos implica que cada uno de los que tienen instrumentos están interactuando y pueden tocar el instrumento que quieran mientras mantengan esa armonía del síncopa o sea el tiempo digamos ¿no? y por eso es tan tan maravilloso el jazz porque ustedes pueden escuchar una grabación de algo que ya se ha hecho pero cuando uno escucha jazz en vivo en realidad nunca escucha la misma la misma melodía y les animo a que exploren tantito el jazz busquen jazz africano jazz este mexicano por supuesto jazz francés cualquier versión de jazz jazz flamenco y van a escuchar la música en este caso flamenco africana francesa jazz mexicano jazz peruano por mencionar algunos y es una cosa maravillosa escuchar el acento de ese país o de esa cultura con una armonía como el síncopa bueno espero que no me haya puesto muy musical en este apartado pero de alguna manera el SIPINA y la tarea que ustedes tienen con estos tres elementos de gestión administrativa que sería el síncopa ¿no? o sea el tiempo necesitamos articular el tiempo administrativo de todas y de todos permite que se dé la articulación la armonía musical y la clave está en el vínculo afectivo les insisto en el vínculo afectivo en la intencionalidad las y los músicos que se reúnen a tocar jazz tienen un vínculo afectivo que les permite articular los instrumentos y cumplir el síncopa del tiempo musical para que pueda o podamos tener como resultado una linda sesión de jazz peruano africano flamenco o mexicano entonces ustedes pueden ser un muy buen ejercicio un buen ejemplo de jazz ¿no? musicalmente hablando de soluciones concretas con el ejemplo que les puse piensen en algún otro y claramente el rol que ustedes como personas como profesionales tienen y ahora sí cierro con el último mensaje tratando de hilar mucho lo que se plantea hay un mandato legal internacional nacional y demás lo tienen que hacer ¿no? o sea claramente pero puede existir una intencionalidad diferente si lo hacemos porque estamos convencidos porque incorporamos el paradigma del enfoque de derechos de niños y niñas porque nos parece importante que nuestro rol ahora en este punto beneficia a la niñez a nuestros hijos e hijas a nuestros sobrinos a nuestros nietos o nietas quienes lo tengan o simple y sencillamente a los niños y niñas de mi comunidad donde yo vivo pero agreguen otro elemento que cuando ustedes concluyan su función en el momento que sea se lleven una buena satisfacción profesional de que hicieron todo lo que estaba a su alcance y a lo mejor nadie se los agradece ni tampoco les van a dar un reconocimiento que van a poner en su casa o demás pero eso lo saben ustedes al final del día cuando se ven al espejo es para ustedes ¿no? o sea de manera egoísta puede ser para niños y niñas se los agradeceríamos muchísimo pero puede ser también para ustedes y esto implica entonces que tienen una gran oportunidad para que el Estado mexicano en su conjunto cumpla con sus mandatos y acuerdos internacionales para que se cumpla la ley para que las personas o las instituciones donde están ustedes queden bien y sean una buena demostración de soluciones ¿no? y de cambio pero sobre todo de que ustedes tienen una gran oportunidad de hacer la diferencia y reitero eso es súper personal y por eso es que seguramente estudiaron esta carrera que ustedes eligieron por eso es que aceptaron este cargo cuando se los ofrecieron así es que la diferencia sí la pueden hacer ustedes en este gran entramado asumiendo que tienen que hacer gestión administrativa pero que eso es lo básico lo elemental tienen que hacer articulación que ese es su gran trabajo su gran función pero sobre todo tienen que construir un vínculo afectivo emocionen convenzan a las personas con las que están trabajando si no se emocionan las personas no lo van a hacer o como dirían lo harán de mala gana y así no nos sirve ¿a quién le gusta un café de mala gana? ¿a quién le gusta una reunión de mala gana? a nadie entonces hagan un esfuerzo hay que aguantar a veces la respiración respirar tantito y decir bueno esto no estuvo bien pero pasamos la página y vamos a la siguiente ¿no? en esto las organizaciones de sociedad civil somos sus grandes aliados consideren a sociedad civil como sus grandes aliados por supuesto que nuestro rol es morder orejas hacer observaciones recordar y criticar pero créanos que lo hacemos con todo el cariño con toda la intención y que claramente estamos buscando lo mismo somos aliados en esta gran tarea bueno espero haberles dejado algunas ideas reflexiones y sobre todo animarles a que aprovechen este momento histórico este momento personal y que puedan dejar huella en esto lo necesitamos todas y todos lo necesitan ustedes pero sobre todo los niños y niñas de este país muchísimas gracias muchas gracias Juan Martín pues creo que nos va a quedar ahorita un perfecto tiempo para para complementar con la opinión del del grupo yo aprovecho en lo que las y los asistentes se van animando ahorita a a compartirnos sus reflexiones solamente reiterar el saludo estamos teniendo o tenemos mejor dicho conectadas personas de Aguascalientes Campeche Chihuahua Ciudad de México Coahuila Durango Estado de México Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Tamaulipas Tlaxcala Yucatán Veracruz y Zacatecas vamos a aprovechar para para escuchar toda esa riqueza también queremos saludar a la gente que nos está siguiendo en Facebook Live de Cipina MX agradecerles mucho que se tomen el tiempo de 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 seguirnos desde ahí y recordarles también que vamos a tener un centro de recursos de materiales específicos de cada sesión decíamos la teoría ahí está la podemos consultar los documentos están aprovechemos para dialogar en ese centro de recursos vamos a subir materiales con los que van a poder enriquecer lo que aquí discutamos y para ir dando la palabra solamente yo resumiría Juan Martín lo que has dicho es partir de la solución partir de la utopía como como dice Eduardo Galeano la utopía es la que nos ayuda a seguir caminando aunque lo veamos muy lejano partir de la solución para empezar a gestionar administrativamente a veces empezamos a gestionar administrativamente así en frío si dices si vemos la solución nuestro rol cambia y la vinculación afectiva que 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 describes me parece que es preciso no es la afectiva de querámonos todos no es la afectiva de qué situación nos 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 interpela nos cambia de la situación en la que estábamos cuando tomamos conocimiento de esto ese es un afecto y es la vinculación más allá de la frialdad y finalmente dices la articulación como como un rol específico yo pensaba tal vez aquí alguien se ha lastimado la rodilla por por x o y razón nos damos cuenta de lo especializado que son las articulaciones en nuestro cuerpo y la diferencia que hay cuando no están funcionando me parece que ese grado de especialidad y de flexibilidad es lo que nos transmite es cuando decimos hay que articular desde ahí y estos tres elementos de institucionalizar profesionalizar y la movilización ciudadana porque sin ello pues no se mueve el agua y por lo tanto no hay cambio no fluyen las cosas como en cualquier río creo que de eso estamos hablando Juan Martín y me gustaría que escucháramos al grupo con toda confianza levantemos la mano aquí quienes estamos en el en el salón en lo que veo quién se anima que nos dicen algo que quieran que quieran aportar que quieran compartir les vamos aquí siguiendo por favor anímense en lo que en lo que lo hacen Carlos Amieva en el chat nos dice nosotros como institucionalidad tenemos que apoyar y facilitar la participación el desarrollo y la organización de la gente para que utilicen sus propios recursos para efectuar un cambio autodirigido hacia el adelanto económico social cultural político y espiritual de ellas y ellos mismos sus comunidades y de la nación creo que ahí también hay un buen resumen de lo que hemos escuchado el mantel tuvo muy buenas reacciones creo que nos vamos identificando con ese mantel por la diversidad por la direccionalidad y los sentidos y también nos dice Ivonne se requiere sensibilizar a las y los servidores públicos y efectivamente estar convencidas y convencidos desde nosotros mismos pues ahí están ya algunas reacciones pues platíquenos cómo les va en la gestión ahí en las entidades qué tanto se vinculan afectivamente qué tanto lo pensamos desde la solución ¿qué dicen? sabemos que tienen muchas cosas que compartir bueno por favor Alberto adelante sí mi comentario nada más sería es importante la articulación pero también es importante que por ahí comentamos compañeros por el chat perdón cuáles son esos elementos articular es decir quiénes son las partes que tendríamos que articularnos para poder fluir y encontrar la solución y dentro de y yo considero que una de ellas sería que homologuemos el actuar de los secretarios ejecutivos porque al menos hasta ahorita no he encontrado yo o no he tenido la oportunidad de contar con material para ver cómo es el actuar o qué es lo que tendría que hacer el secretario para darle solución a un problema en el que tengan que ver los niños y las niñas yo creo que ese es un paso importante definir bien quiénes son las partes a articular para encontrar la solución esa es mi aportación gracias alberto eres secretario ejecutivo de que Sipina Sipina San Vicente San Luis Potosí muy bien muchas gracias saludos allá hasta San Vicente hasta luego vamos tomando nota Juan Martín si te parece y vemos que se anima el grupo a seguirnos compartiendo y escucharles quién más nos comparte ya nos nos decían qué articulamos y a quién articulamos y cómo homologamos para articular de una manera más clara y más directa hay también en Facebook algunas algunas reacciones nos dicen se requiere que ya no se simule más sino que se trabaje como debe ser creo que es mucho también lo que se ha comentado de desde dónde gestionamos y desde qué perspectiva y cómo involucramos este activismo ciudadano para que tengamos un espejo que nos diga cómo nos vemos cómo estamos actuando Jorge Grajales nos dice en el chat sin duda el acompañamiento institucional con las autoridades municipales es una herramienta muy valiosa porque el vínculo afectivo no se da a través de una reunión virtual hacia allá vamos también es momento de irnos encontrando cara a cara ahorita antes de escuchar a Isaac Segura leo lo que dice José Luis Favela uno de los problemas con los que más nos encontramos es la falta de presupuestos y creo que en varios cipinas estatales es que la estructura orgánica es muy pequeña ahí vamos también teniendo elementos Isaac por favor te escuchamos con mucho gusto gracias este pues buenas tardes agradecer primero a Martín por esta gran exposición mi comentario va enfocado al tema de la voluntad política que hace falta para poder articularnos coordinarnos y establecer todas estas acciones que nos permitirán pues hacer nuestro trabajo de mejor manera en el caso particular aquí en el Cipina Estado de México empezamos a trabajar desde el 2019 si no mal recuerdo una norma de competencia laboral dirigida específicamente a los secretarios de ayuntamiento en su calidad de secretarios ejecutivos y a quienes hacen las funciones de secretarios técnicos o de enlaces esta norma como tal lo que pretendía era profesionalizar a quienes tienen que estar llevando las riendas de estos temas en los municipios se viene el tema de pandemia y nos atrasa un poco sin embargo cuando ya pudimos concretarla y tuvimos todas las atribuciones para poderla llevar a cabo nos encontramos con una muy baja participación por parte de los ayuntamientos incluso actualmente seguimos promocionando esta norma pero si tenemos muy baja participación tuvimos por ahí después una reforma que le hicieron obligatoria pero para procuradores municipales sabiendo que realmente no era una norma que estuviera dirigida a ellos entonces si pudiéramos estar generando muchas actividades muchas mecanismos para podernos articular para poder generar mejor nuestro trabajo pero si falta mucho ese cambio de paradigma y esa voluntad política de quienes están al frente de todas estas labores ahí mi comentario muy bien muchas gracias adelante Juan Martín si gracias por sus comentarios tanto en Facebook como acá en el Zoom y en los chats miren yo creo que esto retoma esto último que planteaba nuestro colega tratando de llevarlo a lo que les plantea a ustedes de ser ustedes un referente un símbolo partamos de un elemento ustedes están en este cargo porque los invitó alguien ¿no? generalmente ese alguien que está vinculado con la obligación del SIPINA ya sea municipal o estatal puede ser el presidente la presidenta municipal el gobernador la gobernadora ¿no? entonces esto implica que aunque no tuvieran conocimiento exacto de qué significaba esa oficina y qué va a ser ustedes ya están ahí y su mandato legal les obliga a articular pero además la función del SIPINA es de diálogo directo con el que toma decisiones o el representante en este caso el presidente o la presidenta municipal o el gobierno el gobernador o gobernadora así es que vale la pena que ustedes puedan también construir y fortalecer ese vínculo cuando hablamos del vínculo afectivo que lo precisaba bien Joaquín no es sólo de llevarnos bien o que nos queramos todos agarrados de las manos y demás sino de entender que nos mueve el corazón lo mismo entonces por eso es tan importante cuando hablamos del principio de solución que aquí debo de comentar esto es una reflexión que hizo una colega chilena en algún trabajo que estamos haciendo a nivel de América Latina de que el gran problema que tenemos en las políticas públicas es que no partimos del principio de solución y creo que esto nos puede marcar y regreso un poco a este vínculo traten de buscarse intencionalmente reuniones con el presidente o la presidenta municipal con el gobernador o gobernadora y lleven una solución tal cual yo les puse un ejemplo ahorita X el sendero seguro de la escuela pero piensen en una problemática que tienen y partan de ese problema y hagan entonces así como un dibujito bueno yo suelo usar muchos mapas mentales pero usen la solución y tienen tres herramientas o sea es el problema y tenemos la intención de la solución ¿no? y para eso tenemos tres herramientas la gestión administrativa la articulación y el vínculo ¿no? que estamos hablando y existiría en el vínculo afectivo entonces esto implica que las soluciones va a ser el vínculo afectivo porque a todos nos conviene solucionar un problema que afecta a la niñez entonces nuestro vehículo central va a ser la solución como vínculo afectivo que nos mueve y para eso tenemos dos herramientas la gestión administrativa y la articulación en esta articulación tenemos que identificar como lo comentó uno de ustedes a quién le corresponde hacer qué tarea no todo mundo tiene que participar en una solución sino los que le corresponden y la gestión administrativa que implica planificación implica esa responsabilidad si vamos a soluciones entre más concreta sea mi pedimento de articulación a alguien más fácil lo va a hacer qué no funciona en estos años que conocemos disciplina pues pedimentos generales es decir claramente tenemos un grave problema de seguridad en este país eso es obvio pero decirle a alguien este tenemos incremento de niñez desaparecida pues este sí si es real pero exactamente qué le corresponde hacer ah bueno si nosotros identificamos una solución podemos entonces identificar a quién le toca qué tiene que hacer en términos exactos y qué es lo que en gestión administrativa en oficio le tengo que pedir entonces por eso es que si se dan cuenta el principio de solución es la mejor forma de encontrar ese liderazgo que necesitamos de encontrar ese vínculo a todas y a todos nos interesa que no existan más niños y niñas desaparecidas pero no es algo que va a ser su oficina lo tiene que hacer el estado en su conjunto y lo tiene que hacer empezando en el municipio coordinarse una parte con lo estatal y lo que corresponda con lo federal y por eso el gran entramado que significa Sipina como red es que yo tengo un límite municipal pero puedo pedir apoyo a lo estatal o puedo ampararme o recurrir a lo federal es trascender la mirada y nuevamente por eso es el cambio en la ruptura del paradigma si esto lo vemos como iniciar la conversación como una obligación de estado como una situación de carácter legal que tenemos que hacer pero además le damos el sentido de solución en ese vehículo vamos a encontrar que coincidimos solemos explicar esto hace mucho tiempo que la niñez y los derechos de la niñez no tienen colores políticos lo habrán escuchado mucho y es importante que ustedes también lo recuerden a todas las personas si el municipio de a un lado es de otro color político del presidente o la presidenta municipal no es un tema no tiene nada que ver con lo que tenemos que hacer porque su mandato legal no se refiere a un color político se refiere a una obligación de estado si a nivel del gobierno estatal es otro color de partido político no tiene nada que ver con nosotros y no tendríamos que darle sentido ni validación a ese tipo de comentarios o lógicas y eso implica colocarnos en una función de estado en un trabajo profesional porque ustedes están aquí como profesionales y cada quien puede tener su militancia y su color político y lo que quieran y su equipo de fútbol el que le vaya fantástico pero no es materia de este espacio ¿no? este lo que es de este espacio es la articulación es la solución y decían algo muy importante que creo que es central por acá el asunto del presupuesto sí eso es clarísimo y tenemos un grave problema de presupuesto de infancia en este país pero debo de invitarles a que partamos del principio de realidad y es que en este momento no hay escenario que eso vaya a cambiar así es que tenemos que seguir hablando de ello social y civil estamos trabajando en ello pero hay que movilizar a la ciudadanía nosotros solemos hablar de movilización de recursos y eso implica lo hacen muchos de ustedes y lo han hecho otras secretarías ejecutivas no encuentran un salón a lo mejor alguien de sociedad civil lo tiene o a lo mejor alguien de sociedad civil tiene ya programado un pequeño presupuesto para un evento y hacemos sinergia y cumplimos con la tarea institucional y al mismo tiempo vinculamos a la sociedad civil o sea se trata de encontrar como todas y todos podemos ser parte de una solución tenemos que seguir exigiendo y aquí regreso a la gestión administrativa con una pequeña nota o postdata voy a ser más preciso el que ustedes dejen en un oficio escrito que no tienen presupuesto o la petición de presupuesto es muy muy importante porque el estado en términos de su función administrativa se construye y se va articulando a partir de los oficios o sea del proceso interno y hay una paradoja que hemos encontrado en toda América Latina y es que aunque la mayoría hablamos de problemas de presupuesto esto no está reflejado en los pedimentos administrativos no sé si logro explicármelo o sea cuál fue el último oficio que ustedes escribieron al presidente municipal o al área de administración que le corresponda que necesitaban tal o cual presupuesto háganlo o sea tengan la claridad que es altamente probable que no se lo den pero van dejando constancia ¿se acuerdan de ese comentario hace ratito del señor de los niños? sean ustedes ese señor o esa señora de los niños que está mandando oficios diciendo oye tenemos tal pendiente oye para este tema necesitamos tal presupuesto oye y ustedes han escuchado que el agua el agua el H2O es el principal solvente o disolvente universal porque es continuo si una gota está continua disuelve la roca el metal lo que sea entonces ustedes tienen que hacer eso un goteo permanente de recordar que niños y niñas y sus derechos como lo establece la constitución es prioridad ante cualquier cosa por supuesto lo haremos amable sonrientes con un moñito si quieren y una galletita pero el tema es que sean ustedes referentes y sea la conversación no el problema que viven los niños que tristes sino la solución a este problema hagamos que la conversación sea la solución porque todas y todos nos sumamos una solución estamos saturados de problemas pero todas y todos si nos podemos sumar una solución y ustedes pueden ser ese referente de soluciones y claramente me encantaría que solucionaran todos los problemas de la niñez de la niñez en el país pero no es real entonces no tienen que inventarse la huervida está el programa nacional de derechos humanos de niños y niñas donde ya están ahí las soluciones búsquensela revisen donde late su corazón donde están las posibilidades y agarren eso como vehículo y que su sello de participar en este proceso tres años seis años según el tiempo que tengan ese sea su sello y cuando terminen esta gestión cuando se vean al espejo en la noche van a decir vamos avanzando está costando pero vamos avanzando y van a aprender un montón en este camino mucho mucho también suena frustrar pero es parte de la vida eso nadie se lo puede ahorrar Gustavo por favor Martín muchas gracias maestra Constanza Joaquín un gusto un gusto saludarles Gustavo del Estado de México yo quería recalcar algo que es algo muy importante que creo que nos hace falta no sé si todas las entidades pero normalmente tenemos esa vinculación con los enlaces de todo lo que es el sistema pero que hay detrás o los restantes quiero decirte Secretaría de Medio Ambiente tenemos a nuestro enlace y el enlace tiene la comunicación con nosotros y hacemos coordinamos acciones y demás pero que hay en todo lo demás de la Secretaría de Medio Ambiente que si nos vamos a aquel lado que también he trabajado en Medio Ambiente todos hablamos del Medio Ambiente pero tú llegas a otra Secretaría y ya no se habla del Medio Ambiente pues habla muy poco lo mismo con la niñez y adolescencia realmente estamos llegando a enlaces y a todos los que nos coordinamos para realizar las acciones pero yo creo que es muy importante ver hasta qué punto conoce las servidoras y servidores públicos y todos los que estamos involucrados que tanto conocen los derechos de niñas y adolescentes las leyes todo lo que ha estado hablando todo lo que vemos nosotros en las sesiones permanentes de la disciplina nacional con las entidades federativas entonces para mí creo que sería muy importante hacerlo qué nos pasa cuando vamos a una escuela lo primero que hacemos es conoces lo que es un SIPINA o ya conocías que existía un SIPINA y cantidad de personas directores maestros aún no lo conocen o algunos han escuchado algo y yo creo que ahí podemos incidir muchísimo ¿no? sí tener esa vinculación porque la tenemos con los con los integrantes del sistema y lo que hacemos por ejemplo aquí en el Estado de México nosotros además de los escritos tenemos mucha comunicación con ellos si vamos a realizar alguna acción quizás nosotros ya sea vía telefónica pero platicamos de lo que queremos hacer ¿no? entonces hay una buena vinculación en ese sentido pero yo creo que sería muy muy importante que cada vez se conociera más lo que somos lo que hacemos y algo muy importante que quiero decirles hace muchos años cuando yo entré a trabajar un gobernador nos decía recuerden que muchas veces se quejaban de un gobierno y nos decía ahora ya están aquí ustedes ustedes ya están aquí ahora ahora haz algo para este gobierno lo que tú decías en un principio Juan Martín ya estamos aquí nosotros somos los que estamos que hay que aportar todo lo que podamos ¿no? pero también hay que tener mucha pasión muchísima pasión y sobre todo mira al menos yo soy padre tengo dos hijos pero es hacer esa reflexión a todos puedes tenerlo o no tenerlo pero tenemos que ver lo que son los derechos de nuestra niñez y adolescencia y por último pues comentarte esa parte tan importante que acabas de decir donde hay niñez y adolescencia no hay colores y esa parte siempre lo he comentado en todas las reuniones que hemos tenido siempre es importante destacarlo y que todos y que todos lo consideren así en el ámbito nacional en el estatal y en el municipal sería mi intervención muchísimas gracias bien pues muchas gracias Gustavo allá está saludos al Estado de México si te parece Juan Martín vamos cerrando yo creo que lo que lo que nos nos va a destacar mucho tu participación Juan Martín el día de hoy para el plan de asesorías básicas es que vamos a partir hacia temas más específicos hacia temas de la agenda que nos van a cuestionar cómo movemos el territorio cómo bajamos toda esta política pública al territorio lo que nos has comentado nos va a ser de mucha utilidad hemos discutido más específica y humanamente cómo gestionamos cómo vinculamos y cómo nos articulamos yo quiero invitarles puntualmente antes de escuchar a la licenciada Tor para que pueda agradecerte Juan Martín y cerrar esta sesión invitarles que el próximo 13 de julio les pedimos que nos vayamos haciendo el hábito de los jueves a las 11 de la mañana tiempo del centro nos encontremos aquí porque más allá de los temas también vamos a conocernos y vamos a saber qué estamos haciendo para que se conecten para escuchar a José Manuel del Muro que es un especialista de Coneval que nos va a hablar sobre cómo institucionalizar los procesos relacionados con la protección integral de los derechos de niñas niños y adolescentes que es justo donde nos está dejando la reflexión de Juan Martín ya que tenemos este panorama cómo hacemos que esto sea institucional cómo hacemos para que tengamos esa base te rogamos María del Socorro te vamos a escuchar que nos ayude siendo muy breve nos interesa mucho conocerte y escucharte y seguido de ti licenciada Constanza si estás de acuerdo te escuchamos para cerrar por favor María del Socorro bueno rapidísimo nada más me encantó como siempre la intervención de Juan Martín y yo me quedo con una muy muy fácil es efectivamente ponernos la camiseta si no hacemos esta agenda parte de nuestro corazón y le ponemos todas las ganas de nada vale muchos muchas decepciones nos vamos a llevar pero justamente ese que lo introyectes te va a hacer siempre levantarte y seguir adelante por esta agenda gracias gracias Socorro Constanza por favor adelante gracias Joaquín bueno pues gracias a todos y a todos creo que estuvo súper interesante todo lo que se dijo gracias a Joaquín por la organización él es ya lo conocen y quienes no lo conocen pues les comento que él es un experto tiene ya muchos años en esto es uno de los fundadores del mismo sistema desde luego de la Secretaría Ejecutiva y siempre igual que Juan Martín es muy entusiasta y muy generoso para compartir todos los conocimientos y su experiencia Juan Martín otra vez gracias y bueno reiterar o insistir algo en lo que Juan Martín hizo mucho es muy importante que seguimos trabajando que nos esforcemos en esta en esta labor de de socializar lo que es la Secretaría Ejecutiva que no sepa el ciudadano común que sepa distinguir entre la entre la Secretaría Ejecutiva y la disciplina es bien importante y no bajar la guardia con el tema de los recursos es es correcto lo que dijo Juan Martín el parco no ha sido muy 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 amigable pero pues si no tenemos recursos pues todas las ideas programas proyectos estrategias pues no van a pasar de buenas intenciones los recursos se necesitan sí o sí el programa es complicado pero a lo que nos toca es seguir insistiendo por dónde pues por donde podamos entonces creo que en eso hay pues hay una conciencia colectiva todos nos damos cuenta de eso y como dijo Cecilia pues todos estamos involucrados a todos nos importa a todos nos da satisfacción es tan largo que tenemos la oportunidad de desempeñar así es que yo no sé si la asesora comenzó a mí misma a los lugares de energía y ese entusiasmo porque esta causa necesita además de recursos esta disposición permanente por supuesto de quienes trabajamos desde el estado y con el apoyo fundamental necesario bueno más bien diré indispensable que recibimos es en la asociación entonces pues gracias a todas y a todos y pues creo que ya terminamos muy bien el tiempo y pues a todos les deseo muy buena tarde gracias a todos gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos